Bueno, mi gente, otra vez en CAFE, Cómics Anime Film Entertainment, aquí Casey, el panel, tengo a Yari, que estamos primero, Tengo a Panda Y tengo a Héctor Y hoy vamos a estar hablando, por si acaso, antes que todo, antes que nada Si a usted le gusta todo lo que hablamos aquí, que es cuanto a películas, anime, cómics Todo relacionado a cultura popular Está en el canal adecuado, así que considera y suscríbete Así que, nada, sin nada más y preámbulo Vamos a empezar con el, ¿verdad? Primero, spoilers ahead Spoilers ahead, vamos a estar hablando Hoy de La película que está en Netflix Que es Outside the Wire Outside the Wire Que es con Anthony Mackie Y Anthony Mackie, ven acá Primero que nada, ¿qué ustedes opinaran de esta película? A mí me gustó A mí me gustó Y me dañó la mente Porque Yo cuando vi Cuando la vi por primera vez la portada Yo dije, como que No va a ser una gran cosa Cuando la vi, me dañó en verdad que La recomiendo Yo venía con la mente Dañada Y me fui un poquito mal Porque yo lo vi en Altered Carbon Y no me gustó Y como que No, Diana Me quitaron a Joel Kinnaman Por este hombre Y como que no Después Lo vi en Black Mirror En un episodio Y yo dije Dios, ¿qué le pasa a Anthony Mackie? Está bien porquería últimamente Y en esta película Me sorprendió Yo dije, ¿contra? ¿Puede ser que Falcon Winter Soldier Me sorprenda? Eso pensé yo Y tú, Héctor ¿Qué tú pensaste? Yo pensé exactamente lo mismo que Panda Al principio Como que no quería verla Y no es por Quizás Es que el personaje Ya estamos visualizando Lo que el personaje de él Como Mark No es La gran cosa Y como que hay otros Que lo pagan Pero Actuando como tal En esta película Vi un cambio Totalmente Del cielo a la tierra Y Cuando hablamos Y comparamos No es por criticarlo Tom Holland Pero aquí que lo mejor Es este personaje Comparado con Tom Holland En Spider-Man Con todas las maniobras Y tal ¿Qué dices Tom Holland? Espérate ¿Cómo? Perdón Perdón Los amantes de Tom Holland Lo siento Pero pues Con respecto a actuar No solamente maniobrar Y hacer maniobras Para arriba y para abajo En la canción Me encantó Ok Ok Y Y tú me dijiste Yaddy Tú dijiste que sí Que te gustó Yo dije Me gustó Y me quitaron El poder de hablar Y pues me quedé Pues sigue 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 hablando Oye Estoy problemática Mi gente No me hagan mucho caso Por favor No A mí me gustó la película Yo no soy fan Como ustedes De la acción Y todas esas cosas Pero realmente El trama está muy bien El actor Como ustedes dicen Estoy de acuerdo Con todo lo que ustedes han dicho El cambio de él En esta película Fue diferente Y Me toma por sorpresa El papel que él juega Para poder cumplir su misión O sea Lo que él quiere Él hace De lo que sea posible Todos los bandos posibles Para poder hacerlo Eso me gustó Vamos ahora Rapidito el resumen Si me ayudan Si se me olvida algo Porque Cuando se me activa Brinco cosas Y me voy en blanco Pero espérate No escuchamos tu opinión Casey Ah pues sí Que me gustó Me sorprendió Yo dije que sí Que me sorprendió Y me gustó la película La actuación Me sorprendió Porque ya yo tenía en mente En varios Verdad Aspectos Lo vi en Altered Car Y lo vi también Nuevamente En En otras películas Y como que No así No así No todo lo menos No todo lo menos Ajá Y dije Dale Podían dejar otro actor Y yo creo que Pero cuando Hizo buena actuación Ese es Y si es el papel ¿Verdad? Uno no sabe Si es que el papel Le ayuda Sí Bueno ese papel Es medio psycho Si se puede verlo así Yo lo veo como que Exacto De personalidad Y se les nota Psycho Bien amigable Pero también Vamos allá Vamos allá Ok Vamos a empezar Empezamos con Verdad Esta primera escena Que están combatiendo Una Verdad Si se puede decir Milicia Guerrilla Y está este drone Pasando Verdad Por encima Y vemos a Thomas Harp Que es el piloto De drones Está Surveillance Como se dice Vigilando Un área De un conflicto Verdad De Estados Unidos Contra Verdad Una milicia Creo que era Ucrania Rusia 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 Perdón Pero atención En la película La primera No sé No me acuerdo Pero Vamos a poner Un conflicto Verdad De Estados Unidos Contra otro Verdad Por no decir Nombre Y me disculpan Sin ofenderla A ucranianos Ni a rusos Si hay alguno Verdad Que habla español Me disculpan Pero en la película Verdad Ve que el piloto Le está pidiendo Este Diciéndole A uno de los comandantes Mira Este Tiene un camión Blindado Este Van a atacarlo Tú tienes 40 Y tienes dos Que están heridos Este Y Ten cuidado Porque te pueden pillar Y Yo tengo que Accionar Por encima de tu Rango Verdad Eso es lo que le quieres decir Y Él le dice Pues no No ataque Y entonces Él le pide Harp Le pide entonces A su comandante directo Su línea directa La orden Si puede hacer la orden El comandante dice Que no tire la orden Porque tiene Dos marines Que están Verdad Heridos En medio De Verdad En medio del combate Exacto Y está en medio De la explosión Si él tira algo Dice Mira pero que pasa Tengo un 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 camión Que no sabemos Un artillery No sé como si se dice Artillería Una artillería Y Yo creo que ya están Ready O sea Tengo que O tiro ahora O muere en los 38 So él tomó la decisión Y rompió El comando La orden de comando Tú que eres Verdad Militar Eso es así Sería así La orden de comando Rompió la orden de comando O Lo que le pasa Que es una orden Directa Si Si la persona Le dijo Por encima de él Le dijo Que no Él no O sea O sea Que ya va A corte marcial Sí Rápido Me sorprendió Que le Normalmente Personas Con Una posición Así De poderosa Los Los sacan De Deja ahí Tiene todos Derechos O sea Que No lo votan Fue a corte marcial Y no lo votaron Solamente No Nunca fue a corte Yo creo que eso No fue a corte marcial Sí Eso fue una corte Eso Lo que le exterminaron El castigo Sí Eso fue O sea No va a ser un piloto de dron Sino lo mandaron A un campamento Directo Para que aprenda A estar En el campo Él haya bajado Porque él nunca Ha estado Él no está en el campo Él está solamente En avión Por matar a esos dos soldados Porque a pesar de que salvó 28 vidas Porque aparentemente En el camión Sí había algo Aunque no se había determinado Pero había algo Creo que Un lanzamisiles Y podían haber perdido Más vidas Y salvó vidas Así que uno de los Sí Pero Pero acuérdate El punto El punto era Que Él no estaba en el campo Él estaba arriba Exacto O sea No es lo mismo En su trabajo Es mirar una computadora Y guiar el dron Exacto Y los puntos Que iba a traer Es que Recuerden Que este Un futuro ¿Verdad? El año 2056 Hay una guerra civil Entre Ucrania Rusia Y Puntos bélicos Que hay ahí Y Estados Unidos Está en esos puntos Para que Hay una Tercera parte De los misiles Que están en Ucrania Y hay un Un proyecto Creo que se llama ¿Cómo es que se llama? Peacekeeper Era No, no era Peacekeeper Peacekeeper eran ellos Discúlpame Exacto Plan Plan Dios mío ¿Cómo es que se llamaba El El proyecto? Porque Era Aprobado El que estaba haciendo Todo eso Es Víctor Cobalt Que es el Él es el malo De la película El malo De la película Y todo eso ¿Verdad? Cuando llega Este Harp A ese campamento Lo envían Donde Leo ¿Verdad? Que en este caso Sería Anthony Mackie Y él acepta Sus Órdenes Pero Antes de que Acepta Las órdenes Hay un punto Clave Porque Él es ¿Verdad? Está escuchando Música Y trata De ganar Su confianza Sin tener Un contacto Físico Con el Mera No tenemos Que ir a una misión Ahora rápido Dime si o no Si tú confías En mí Dice ¿Pero qué le pasa a este? Dime o no Si tú confías En mí Cuando él Se está virando Que le da El uniforme Vemos que Su físico Y apariencia Cambia Y ahí le entra En la ambigüedad De que Este no es un humano Este es un Un droid O un ¿Verdad? Hay Un artificial intelligence Una Inteligencia artificial Tienes un minuto Para decir Decidir Si sí o no Si confías en mí No lo dejó Ni tomar decisión Porque el problema Y el punto clave De este Es la toma De decisiones Y la toma De también Obedecer Él es un tipo Que no hace caso Y tampoco Toma decisiones Correctas So Vemos Un punto importante En esto Así que Pasamos a lo otro Que el AI Tome Pues la iniciativa Un ser pensante En este momento No es un robot Que toma La decisión Porque un humano Se lo dice Aquí Este AI Puede tomar Decisiones Porque tiene Como sentimientos Quizás puede pensar Porque imita No sé Un tipo de inteligencia Imita emociones Eso es lo que él dice Él es todo emociones Por eso es que Él puede usar la empatía Porque él es todo emociones So Hay quienes que quieran Apolo Puedan apolitar Puedan hablar Hay una parte Que a mí me dio risa Que él le dice Este Heart Le dice Como que ¿Cuántos años tú tienes? ¿Tres años? Y él le dice No, cinco Eso me dio Mucha gracia Tengo que estar relajando Sí No, pero Ya que vemos Que tú estás diciendo eso Leo El Capitán Leo O el Roy Como lo quieras decir Capitán cinco Él no tan solo Siente emociones Sino que también puede sentir Hasta dolor físico Ya que llegamos A esa tecnología Y esa tecnología No la hemos visto Yo creo que En ninguna película Donde un AI Tiene sentimientos Fuerza de voluntad Es esto Quizás en un anime Que lo hayan puesto Está bien Entonces vemos Que él le plantea Todas estas situaciones De que se puede Planificar Bajo Víctor Cobal ¿Verdad? Un terrorista Y que tenga Armas nucleares Porque En Ucrania Solamente tienen Una tercera parte De los misiles Que por cierto Esos misiles Se supone Que habían desaparecido Porque estaban Inactivos Algo había hecho Que nada Lo cerraron Pero nunca Que lo limpiaron Aparentemente Sí Era viejo Ese sistema Era bien viejo Nunca lo limpiaron Nunca quitaron Los misiles De la guerra fría Cold war Exacto Nos utilizaba Es un código La persona que lo recibió En vez de Perderlo Lo que hizo fue Guardarlo Esa era la misión Que ellos tenían Ellos iban a llevar Unas vacunas Porque su informante Iba a decirle Donde iba a conseguir Esos códigos Y ahí es que salen Fuera del campamento Ahí es que salen De outside the wire Porque salen Del campamento Y quedó bien bueno Porque cuando Entran ahí Hubo intentos De asesinato Hacia parte De ellos Después de ahí Él le sigue Dañando la mente Porque ya Los nervios de Harper Estaban de punta Dice ¿Cómo tú te sientes? Estaba jugando Con la psiqui De él ¿Cómo tú te sientes? Como decimos nosotros Cagado Embarrado ¿Cómo me voy a sentir? Está bien Pero eso significa Estás bien Esa parte Le quedó Cabrona De estar Como que Bien Dime Hay una parte Que no sé Si ustedes se dieron cuenta Pero El robot Estaba Programado Que si una persona Está tomando malas decisiones No le tiene que hacer caso So que Él a propósito Hizo que Hart ¿Verdad? Desobedeciera Y tuviera ¿Verdad? Para él No tener que hacerle caso Sí Él Él Estaba jugando Desde hace tiempo Después de esa situación Que le dicen Nos tenemos que ir de aquí Porque Ellos Fueron A buscar Sí Después de Dejar la vacuna Después de dejar la vacuna Pero todavía No hemos llegado allí Pero No sé Cuando estaba en el carro No sé si te acuerdas ¿Verdad? Que él empezó a hacerle La conversación Pero la conversación Era como que Hacho mano Como que bien Bien a fuego Esa personalidad Sí Cuando le preguntó Por esa mujer y todo Sí Teddy bear Oh Teddy bear No porque Quería conocerlo Quería conocer la persona Y como que Hay que ganarse Tu confianza Hay que ganarse Su confianza Para poder Como dice Casey Comerle el cerebro Y después Soltarle la bomba De la información Después de todo eso Se chafó Se chafó Hard Porque Tenía una Como decimos nosotros Una mezcla De muchas emociones En un solo En un solo momento Porque no pasó De De guerrilla Porque estaba en la guerrilla Buscando Asalteando Un vagón De comida De supply Lo asaltaron Se fue entonces A buscar el informante Porque tenían que llevar La vacuna Después de ahí Pasó a otro ataque Contra los La resistencia De Ucrania Contra los Peacekeepers Que eran ellos So que ya vemos Que él está rompiendo El La cadena de comando Porque está vendiendo Armas Dice Tú me vas a parar a mí Y él me dice Pero es que Ellos son los enemigos Valga la redundancia Va al informante A un doctor Para llevar las vacunas Pero después Va con su informante Que es en un Orfanato Se puede decir Y es con una muchacha Y ella es la que le vende La líder Pero al frente De Harp Y cuando Harp lo ve Ahí es que Que falla Porque mira Estás vendiendo Porque lo vas a hacer Y él le dice Pues llévame a la cárcel La tipa Pero acuérdate que De ahí es que Ella saca los chavos Para el orfanato Pero ella es la cabeza Tú sabes De todo Que todavía no lo sabe La resistencia Allá de Ucrania Y entonces Tenemos que Después de ahí Ellos Buscaron Al vendedor De armas ¿Verdad? En el mercado negro Mercado negro Y Ahí consiguen La información Para conseguir Los códigos Entonces En este futuro Hay unos Unas máquinas O unos robots Que se llaman Gumps Eso Se me olvidó Había de mencionarlo Antes Y los robots No tienen La ¿Verdad? No son tan sofisticados Como es Leo Leo Bien Demasiado No tiene Ningún tipo De clasificación Porque él es único Y los Gumps Solamente es un prototipo Perdón Sí Y ellos pueden Atacar al enemigo Solamente identificándolos Si se están defendiendo Exacto Pero siempre reciben Una orden De un humano Y es el que lo controla Sí Pero también Tienen sus problemas Porque vemos En la película Cuando ya estamos En esa parte Que tú vas a mencionar Ahora Anteriormente Cuando Iban Se encontraron Con la resistencia Si iban a entregar Las vacunas El droid Disparó Como si fuese Advertencia So Como tú dices La toma de decisiones No es igual Y Como que Al droid Le dispararon Y él Respondió Sí Sí Porque dice No seas Un Exemplo No seas Un Un Exemplo A la regla Así que A veces Disparan Panda Yo Un Robote Que tú Sabes un poquito Del ejército Perdón Tú sabes ¿Qué tú opinas De ese futuro De que Los robots Se pueden utilizar Para Para combatir Yo creo que sí Este Inclusive Ahora mismo Hay muchas Hay muchas Guerras Que ya no se hacen Porque se usan Drones Se usan droids Este Es muy Muy cercano Puede ser que Empiece primero Como que Una persona Controlando El robot Para que ataque Y Y luego En el futuro Si acaso Que el robot Actúe Un videojuego Correcto Como los drones Los drones Como se ve En la película Así Así mismo Que Que se trabaja Con los drones Están en un sitio Clausulado Inclusive Los Este Los Que Desactivan Las bombas Antes Ellos se ponen Un traje Y van Y la desactivan Ahora no Ahora con un droid Ellos van Lo desactivan Y ya O sea Ya no Arrican a la persona Cañón Y vemos Ya Se salva En la persona El ejército Pero también Así mismo Como pensamos En la tecnología Los malos También pueden pensar Mira pues voy a enviar Un joven Para que tire la bomba En donde sea Acuérdate El gobierno De Estados Unidos Gastó una cantidad De dinero En entrenarte a ti Para que tú También eres esencial Sí El robo Se puede reparar La persona Así que vemos Que Para avanzar Un poquito más Ellos van Entonces Saben Dónde están Los códigos Van hacia allá Pero le pide ¿Verdad? A Hart Leo le pide A Hart Una 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 cosa Él tiene un tracker Mira necesito que me saque el track Pero para qué No sabe que era un tracker Él no sabe que era un tracker Él le dijo otra palabra Él le dijo otra palabra Como que lo podían reconocer Como que lo podían reconocer Que él venía O algo así Exacto Pues está bien Te lo voy a quitar Lo quita Y enseguida Ya sabes Planificó todo ¿Verdad? Poco a poco Le dijo Mira toma Llámate a A Headquarters Y dirle ¿Verdad? Que Kovale está aquí Para que hagan un missile strike No envían gente Envían los gomps Todavía hay gente en el banco Y mientras está Este Leo Persiguiendo a los ¿Verdad? A los ucranianos Buscando el El Los códigos Cuando coge los códigos Que vuelven para atrás Llega Los strike Piensan que mataron a Al robot O sea A Leo Se salva Varias personas Y entonces Leo Le dice a él Este Tú sabes que Te salvé la vida Lo deja Lo deja Y entonces Ahí es que se da cuenta Que tiene que ir de nuevo A la base Y decirle Lo que El error grave Que hizo Porque nunca Ha hecho caso Ahí fue que Él le explica todo Gracias a ti Porque tú no tienes Liderazgo No haces caso O sea que no No sigue No sigue La regla Es un chenio Como el mío Es como si yo estuviera solo O sea porque ya Yo te puse en duda Muchas cosas No me reportaste Cuando estaba vendiendo Almas Hiciste muchas cosas malas Eso que Entonces Él está en la libre Harp experimenta De primera instancia Lo que Dijo la paradoja De comando Ah La paradoja De comando Sí exacto Sí porque Es una paradoja Ajá Algo que iban A decir Antes de que Ya estamos llegando Casi al final So Mara mía Hay gente Vamos a estar Al lado Pero Harp experimenta Por su propia carne Lo que él hizo Cuando tiró el strike De drone Ahí está Y él lo experimenta Él le dijo No lo tiren No lo tiren Que hay gente Y esa efectivamente Pasó Él experimentó Todo Eso fue la mejor Clase que le han dado No lo han hecho No hizo un caso Claro Igual No Tuve que hablar Con el excomandante Que mató A sus dos militares Sí ¿Te diste cuenta de eso? Tuve que hablar Con el excomandante Y lo ayudó Para buscar un carro Y entonces parar A Leo Para que no haga El nuclear strike Esa parte Como que Quedó un poquito cheesy Porque Él tuvo casi Un día completo Guiando Y él lo alcanzó Para lo que Eso estuvo Un día Primero fue Donde Víctor Y después Entonces Después fue A otro lado Y después fue Que falló Sí Pero él llamó A la muchacha Que él piloteaba Los drones Y le dijo Mira tú me puedes conseguir Donde está este sangano Como si fuera un GPS Personal Por favor Es lo único Que no me gustó De la película En serio Tiene La vez Que hay muchos Para que sepa Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es No van a tener Un GPS En Ucrania Menos en Rusia Lo vuela más rápido La cuestión es que Tienen misiones más importantes Para que venga una persona Pero En ese final Vamos a dialogar un poquito En ese final ¿Qué ustedes opinaron ahí Cuando ellos están dialogando? ¿Por qué Él le dijo A verdad Que se están Enfrentando Ellos están peleando Dicen Como cualquier otro robot Eso me acuerdo A los Cualquier otra película De Es el El hombre Versus el creador O el creador Contra el hombre Porque el robot No quería ser ¿Verdad? Él no quería estar Controlado Quería entonces Matar a Estados Unidos ¿Hay robots? No, eso no es Hay robots Sí, hay robots Pero Hay robots Sí Hay robots Fue lo mismo Los robots Estaban Poniendo los humanos En subsidios Como quien dice Porque ellos no quieren Ser controlados Ellos no querían Ya ser Como quien dice Los dueños Ellos quieren ser Dueños O eliminar Básicamente Leo le dice Que ese es su problema Con su creador Y que él lo quiere eliminar Porque él quiere Básicamente la guerra No quiere que sean Con máquinas Entonces como que Vemos lo que mismo Que se acaban los humanos Y ya estamos bien Que se mate No hay problema No hay problema Ha hecho esa parte En una de las escenas Me gustó Me dice ¿Por qué ustedes Que me cogieron De este color? Y no me cogieron Un chico joven Blanco de varsity Rubio Y yo dije Wow Se fueron bien racial aquí Pero está bien Me gusta por donde va Sí porque yo soy neutral No soy ni ¿Verdad? Me disculpan No soy ni blanco Claro Pero sí Soy pobre De la clase media Y estoy bien Con todo el mundo Yo A esa parte Soy racial Y controversial Pero realmente Yo he esperado Que en la parte En que Leo Y Harp Estaban en esa Como que discusión Del final Como que Pensé que Harp Iba O a disparar Además de que le disparó Con ese El arma de camión Vindado Pero pensé Como que iba a tomar Otra acción O iba a ver Si él podía cambiar La opinión O algo así Pero como que no Leo nunca transó Leo era como que Lo que él quería Y ya Y ya ¿Ustedes qué opinaron De ese final? Para clasificarlo Rapidito ¿Qué opinaron De ese final? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Te hubiera gustado Otro final? Ok ¿Y tú? ¿Qué opinó? No sé No hubiese gustado Es que no sé Te he encontrado Yo entiendo El pensamiento De la De la De capitán Leo Y tiene lógica Ese conflicto De que Él tiene una vida Ilimitada Entonces Tanto el tiempo En guerra A ver quién Tiene el poder Y yo quiero dominar Sobre el otro A veces Como que No debe haber nadie Dominando nada Obviamente Es que somos humanos Los humanos Siempre quieren estar Por encima de todo Punto Pero la filosofía De lo que él trató De explicar Tenía lógica Pero nada Got you Ok Vamos a clasificar esto Basura Mediocre No es reconocimiento Memorable Y legendario Esas cinco ¿Puedo empezar? ¿O hay quien ¿Ustedes que no empezó? Yo le voy a dar Estás como yo Lo voy a dar un nod Lo voy a dar un nod Es que intenté Nod Y Pero lo voy a dar un nod Lo voy a dar un nod Nod por la sencilla razón Que me cogieron Porque Es otra Versión Como Terminator Estilo ¿Verdad? Todas estas películas De robots Como había mencionado Y me la Me dictó Un twist diferente Porque es el ser humano El factor humano Es el que está fallando No el robot ¿Me entiendes ahora? El factor humano Es lo que está haciendo Que él despierte Que tú Tú no estás haciendo caso Tú no sigues las órdenes Tú eres el que está mal Yo no Yo te estoy siguiendo a ti Porque se supone Que tú me estés dando órdenes a mí Pero como tú no haces caso Tú Desobedeces Pues Yo hago lo que yo quiera Entonces como yo hago lo que yo quiera Tú mismo te vas a fastidiar Por tus errores Yo voy a hacer que todo el mundo se mate Eso quedó Para mí excelente Y por eso Le doy un nod No sé ustedes Que ustedes le van a dar Yo estaba igual Yo estaba entre el nod O un poquito más para abajo Porque Está bueno La trama La trama está buena Le dieron el twist Como tú dices Pero ese final Ese final Es 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 ¿Tú crees que voy a hacer una segunda parte? Uf Sería buena ¿Cuál es el nod? ¿El número 3? Sí Memorable 4 Memorable Y legendario Me voy con nod Te explico por qué El nod es memorable Pero en algunas escenas O en la mayoría de las peleas Eh Usaron un efecto De acelerar La velocidad Del movimiento Por lo menos Eso fue lo que noté Yo sé que se tenía que ver rápido Porque él era un robot Pero se vio Tan rápido Que Como que no me la creí Se vio bien el efecto Pero Eso no No se veía tan mal Porque es un robot Supone que corra más rápido Y haga las cosas más ágiles Y toda la cuestión Pero no No sé Le iba a darme el memorable Pero por ese efecto Lo pongo en nada ¿Se dieron cuenta de algo? Yo estaba mirando una escena Es rapidito ¿Te acuerdas de lo que decía Capitán América? I can do this all day Y hizo un referencia ahí Cuando le disparó El muchacho En la vaga I can do this all day Y yo ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Se fueron ahí Esa parte se vio bien creepy Cuando lo dejó Para que le dieran la paliza En la yugular Sí Se le quedó brutal Pero nada mi gente Algo más Para despedir Nada Mi gente Eso ha sido todo por hoy Se despide aquí Casey Cafe Recuerde Suscríbe Dale like Comparte Dale share Y siempre dale la notificación A la campanita Para que recibas todo eso Próximamente Te van a seguir haciendo More review Gaming news Etcétera Así que nada Comparte Y nada Se despide Casey Peace hj Chau 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 ¡Suscríbete!